Ya, 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 ya estaba ya. ¿Por qué no? ¿Por qué me...? No griten. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo ve! Se lo subió muy rápido y se me salió del cuadro. ¡Ahí lo ve! No se va a ir por allá tan lejos. Se salió del cuadro. ¡Ahí está crua y hay todo! ¡Ahí está crua y hay todo! Ahí, ahí, ¿se vio la mujer? Sí, yo ahí. Listo.